Mujer, todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ella que va a poder hacer, no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas, no importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México.